CECATI Número 31 empezó en 1979, llevamos 44 años de servicio a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Iniciamos con 5 especialidades y hoy contamos con 9 especialidades, de las cuales para hombres y mujeres mayores de 15 años. Y quiero decirte, estimado amigo periodo, que CECATI 31 en sus 45 años de servicio pertenece al grupo de los 201 planteles a nivel nacional que tenemos en total 60 años de servir y capacitar a la sociedad mexicana. CECATI en Coatzacoalcos y la región capacita a hombres y mujeres, empleados, desempleados, amas de casa, estudiantes y todo aquel que desea capacitarse con nosotros. Nos encontramos en la avenida Universidad kilómetro 8.2 frente a la colonia de pensiones del estado para servirte mi estimado amigo o amiga. Nos sentimos orgullosos, 44 años llevamos sirviendo a esta ciudad de Coatzacoalcos y lugares circunvecinos.